de Boca y Ariel Ortega de River junto a Placente es porque Ortega y Delgado están todavía suspendidos cumpliendo suspensiones y no jugaron estos partidos Castro Mara en el centro, cambia su primera gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Argentina! El indiecito Santiago Solari apareció solo para cabecear en el medio un muy buen centro y el indiecito ahí parado, aquí lo vemos, el toque del cielo Delgado la aparición de Lucas Castro Man y aquí viene de zurda solo para definir el indiecito Solari le cabeció muy cerca de campo pero además, insisto, encuentran una gran facilidad en sectores clave del terreno los jugadores de Argentina México está desajustado en la marca del fondo y sobre todo pelota rasante sobre el área, corta sin problemas la última línea de Argentina el pelotazo es largo para Galetti va Galetti, viene el contracolpe argentino con el cielo Delgado en el área la puede definir, Galetti viene, 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 ¡gol! ¡Gooooool! 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 ¡Argentino Galetti! Luciano Galetti magnífica corrida por derecha para definir cruzado al segundo palo Argentina 2 México 0 entró Galetti con ganas salió Ortega y el gol estaba al caer definitivamente esta es una muestra irreversible de una realidad entró con ganas y en contragolpe puso un 2 a 0 que se había